¿Qué creen que ya llegó Dore? Y de repente me dijeron que ya llegó Dore aquí a Houston y yo como que te desviaste un poquito, ¿no? Como que te sacaste de onda, papi. Como que dije, ¿cómo que ya llegó Dore? No me había dado cuenta. ¿Qué pasó, hija? Muy buenos días, papacito. Muy buenos días a todo el auditorio, a toda la gente bonita que nos está viendo a través de nuestra plataforma digital. Es un honor y un gusto poder estar con todos ustedes a través, pues, de esta estación en Houston, Texas, que hoy me tocó estrenar. Ya está Labrán y me dio mi patada. ¿Ya has tenido tu patada? Ya, ya me dio mi patadita. ¿Y el Juan de Dios? No, no me ha dado patada, pero también me recibí en la puerta. No le has dado patada todavía, mi querido Juan de Dios. Pero me recibió en la puerta, en la puerta con un café. Ay, sí, y unas galletas. Oye, pues, hoy es un día en donde no puede uno prestar nada, no puede uno caer en lo que se llama fake news. Exactamente. No puede uno, porque es el Día de los Santos Inocentes, pero esto tiene un origen. Efectivamente, tiene un origen. El día de hoy conmemoramos este Día de los Santos Inocentes, donde, pues, obviamente las reglas, las normas sociales se vuelven mucho más laxas, ¿no? Nos dedicamos a hacer burlas, a hacer chistes, a estar cerca de la gente que queremos y ser un poquito pesados, ¿no? Nos atrevemos a ser un poquito pesados a través de, pues, de gastar bromas. Yo recuerdo que decía, o sea, por ejemplo, prestabas lo que sea en la escuela y te decían, inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que en este día nada se puede prestar. Exacto. Exactamente. Y efectivamente, hoy se unen los periódicos, las noticias. Todos empiezan a jugar este tipo de bromas y normalmente en nuestro país sí podemos apreciar hasta en las primeras planas notas falsas, ¿no? Nos ha tocado. Pero bueno, es importante saber que a pesar de que se trata de un día, pues, de alegría, su origen es bastante trágico, honesto y yo diría de los hechos más nefastos de la historia de la humanidad. Resulta que en el Nuevo Testamento, San Mateo narra la llegada de unos sabios que, de hecho, no se dice cuántos son, nada más dice unos sabios y llegan a Belén, digo, a Jerusalén, perdón, y se presentan ante Herodes I, el Grande, para platicarles que iban en busca del futuro Rey de Reyes. Porque había una estrella bastante sospechosa y ellos querían buscar al nuevo rey de los judíos y esta estrella estaba posada sobre Israel. Y entonces Herodes le dice a los sabios, vayan, búsquenlo, búsquenlo, regresan y me cuentan y me dicen de su paradero. Obviamente estamos hablando de un rey narcisista, enfermo de poder, y lo primero que le provocó a Herodes fue, ay, santo Dios, me van a bajar el puesto. Sí, claro. Me van a quitar. Como que rey de reyes. Como que rey de reyes, como que el nuevo rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos, yo soy el santo patrón de todo el mundo aquí. Y háganle como quieran. Y me canso, ganso. Me canso, ganso. Sí, sí, suena un poquito familiar, ¿no? Sí. Pero bueno, el chiste es de que los sabios, que son sabios, no regresan. Nunca regresaron. Y entonces Herodes, imagínate en ese entonces lo que tardaba en regresar la información. Hoy en día estamos acostumbrados a que en este momento yo estoy hablando y ustedes me están escuchando en la pantalla, a través de la pantalla o a través de diferentes plataformas y redes sociales, ¿no? En ese entonces, mandabas una carta y ¿cuánto se tardaba en ser respondida? Y entonces, obviamente Herodes dice, vayan, búsquenlo. Y la gente neta tenía paciencia. Y el señor esperó dos años para que regresaran esos sabios que nunca regresaron. Y entonces Herodes dice, bueno, pues yo ya. Yo ya me harto de esperar. Así es que me hacen el favor. Se van, manda un séquito de soldados. Los manda a Belén y les da la instrucción de matar a todos los niños menores de dos años. Dime si eso no es. No, criminal. O sea, hasta decirlo y se me aplasta el corazón. Sí, revuelve el estómago. O sea, ¿qué tienes que tener en el cerebro para mandar matar a bebitos de todo un pueblo? Bueno, quiero citar a Mateo, a San Mateo, que dice así. Se oyó una voz en Ramá. Ramá es una ciudad de Belén. Llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Ay, santo Dios. No, no, no. Hasta el nudo en la garganta se te hace. Pero bueno, el chiste es de que el rey de reyes lo mueven a Nazaret, que está al norte de Israel. Y bueno, el 28 de diciembre se conmemora la matanza que hubo como para recordar a las víctimas. Pero claro, la iglesia católica lo que hace es instaurar una fiesta en homenaje. ¿Cómo puede recordar la iglesia una matanza de tal índole? Como una fiesta. Como meme. Como le hacemos hoy con los memes, ¿no? Hay una desgracia y entonces de esa desgracia viene una burla. Y como solía ser la iglesia, pues empataban las costumbres paganas con las católicas, como para tehuacanazos, empezarles a instruir en diferentes conocimientos o en diferentes tradiciones, ¿no? Y entonces empieza esta fiesta cristiana fusionada con la pagana a modo de poder erradicar cualquier ley que residiera lejos de su control, ¿no? Pero bueno, este tipo de fiestas que nosotros no tenemos en nuestro país. Bueno, toda América Latina, como el Día de los Santos Inocentes, también se celebraba en Francia. En Francia Latina se conocía como la fiesta de los locos, la fête de fou. Y esta fête de fou. Fue es loco. Loco. Ajá. La narra muy bien Víctor Hugo en Notre Dame de París, en su libro, en donde hace, describe una especie de carnaval, donde la gente salía a la calle disfrazada, con música, celebrar, pero siempre gente, la gente rompía la ley, la gente, estamos bien locas. O sea, era una fiesta para locarse. Para locarse. Para hacer cosas extraordinarias. Exactamente, y locas. Obviamente, pasa el tiempo, esa fiesta ya no existe, y hoy en día se celebra una cosa que se llama la fête de poisson, de los pescados, y los niños pegan en la espalda de los adultos pescados de papel para que los niños se burlen de los adultos, y es una fiesta, pues, bastante inocente. En Estados Unidos se celebra April Fool's Day, que es en abril, y estas fiestas se celebran en abril porque originalmente tanto los griegos como los romanos tenían esta fiesta del sol y el equinoccio, y se celebraba en abril, pero obviamente la iglesia nos cambia todo a decir. ¿Cómo hay un sincretismo entre el cristianismo y los calendarios lunares y solares, y esta influencia constante que se tiene del sol? Sí, incluso, fíjate, si tú te pones a ver cuando el sacerdote eleva la hostia para la consagración, es una forma de conmemorar al sol. Claro. No, y es como que los ritos paganos tuvieron que ser erradicados de alguna manera, y entonces el clérigo se puso creativo, y dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer que los, por ejemplo, los aztecas piensen que esta hostia es Quetzalcóatl? Pues así. Y entonces empezaron a tener todo este tipo de simbolismos que hacen que todo lo que venimos arrastrando nuestra cultura, toda esta sabiduría ancestral, se mantiene vida a través de rituales, ¿no?, eclesiásticos. Sí, claro, fíjense, por ejemplo, cuando sale uno de misa, se venden alegrías y pepitorias. Las pepitorias son la representación viva de la hostia, y la alegría, que es la semilla del amaranto, lo utilizaban los aztecas para sumir en sangre y comulgar, era una forma de comulgar, esa semilla del amaranto, te la comías con la sangre chorreando. Entonces, esa combinación de estas dos formas de comunión se vendía afuera de las iglesias. Y luego se mezcló con miel, que la miel es otro ritual. La miel, a finales de año y a finales de las cosechas y de las aturnalias, se repartía entre los pueblos como símbolo de abundancia y de bienestar. Qué bonito. Y entonces, al final del día en México, seguimos comulgando esas alegrías con miel, pues hasta todos los días, saliendo de la iglesia todos los domingos, ¿no? Qué bonito. Una belleza. Qué bonito. Pues ahora que celebren este April Fool's Day, solo pues recordar que hemos pasado, la historia nos ha surcado cosas terribles, y hoy nos toca cambiar la historia, hoy nos toca cambiar el rumbo del mundo, y entonces forjar un criterio digno vale mucho la pena. Yo creo que sí. Y aquí, con este recuerdo de la matanza de Herodes, que fue una acción de lesa humanidad, le podríamos decir en el siglo XXI, recordamos de una manera un tanto lúdica, un tanto juguetona, algunas de las bromas que se juegan están en función del periodismo, ¿no? El periodismo tradicionalmente ha dado noticias fake, que en este día todo se vale. Gracias, como siempre, mi querida Doria. Gracias, papi. Gracias al auditorio. ¿Listos para el próximo 14 de enero? ¡Auch! 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 ¡Con todo! Con todo. A partir de las 11 de la mañana, una vez terminado este programa, ya llegó Dore, de 11 hasta la 1 y media de la tarde, en esta emisión que esperamos sea muy cercana a su corazón. Vamos a hacer un corte y regresaremos aquí con más noticias en Central FM. Equilibrio, desde Houston, Texas, y desde la Ciudad de México en este esfuerzo binacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video.